Voy a recupar la pista en un carro del año y no lo debo, yeah Llevo el ticket pa' la pista, me tiro pa' el mall con perfumes nuevos, yeah Él es chuna de la lista, le hablé por directo y le doy a su jevo, yeah Una cosa por el insta y otra distinta cuando le llego Cara de santa, pero por dentro es pura maldad, no le gusta la soledad Está muy sólida, pa' que desigualdad, yeah Siempre viste coro, tiene par de tires que enlazaron, siempre llaman No le paras, ya conmigo está clara, me pasé con el flow, ni lo viste Copia de mí no existe, bajé muy cabrón, tú supiste Persona que no conquiste, conmigo amaneciste Lo que llego lo aprendiste y con la pasión que lo hiciste Eso de mí lo aprendiste I'm a never-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back-back- le arranque su halo y le gustó lo malo, échate pa' un lado, que esto lo tengo asegurado. Tú, yo la llamo y le llegué en piloto automático, yeah. Quiere hacer que el artista se vuelva fanático. Conmigo está oficial, ella pinta Picasso y es oficial. Siempre llaman, no le paras, ya conmigo está clara. Me pasé con el flow, ni lo viste. Copia de mí no existe, bajé muy cabrón, tú supiste. Personas que no conquiste, conmigo amaneciste. Lo que yo no lo aprendiste, con la pasión que no hiciste. Eso de mí lo aprendiste. Yo, this shit is crazy, man.